La oportunidad de que la escuchéis Porque no va a cantar una canción Bueno, aparte compone súper bien Pero no va a cantar una canción suya Porque todavía está en ese ródulo Componiendo, todavía no se puede cantar nada Etcétera, pero Ah, porque está todo lindo, eh Que está todo por cara Pero Va a cantar una canción No sé de quién, porque ya no es poco Lo sabe todavía, la estoy pillando ahí Por la cara Ella va a cantar una canción Ella sabe de acuerdo adelante Ella tampoco sabe que la suya cantar Pero a mí me da un punto y yo sé que ella Va a ser estupendamente Así que no Así, como para medir que no Estaría en la canción que no Estaría en la canción que no Sí, la que no me quiere Y veré es la pena escucharla Seguro que algún día Compraré y su ritmo os pido Un fuerte aplauso para Marta Soler Bueno, en primer lugar Buenas noches a todos Alguien que no se quiere divertir Lo voy a matar Lo quiero decir Quiero agradecer a los músicos A vos y a Dani Que son los músicos populares Y bueno, ya que es esta canción Que es de India Martínez Se titula 90 minutos Y lo que tenía que saber Así que decidí cantarla Y que disfruté Te siento en esta habitación Conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Y hace que se me van Mi duda sobre ti Te acerco lentamente con mi amor Sabiendo cuál será nuestra respuesta Hasta voy sin saber lo que habrá de mí Prefiero callarme a confesar He abierto mis ojos Y he sentido que te tengo Aprovecho y me cuero Y enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar No me digas mi mucho No puedes culpar el amor Y me voy a matar La luna brilla más junto a esa piel Dejando el sol detrás para alumbrar Así me siento yo, siempre va a entrar, a mi alrededor de tuyo, son mis besos, solo tuyo, y aunque besen, y aunque besen a otro mar. He abierto mis ojos, canterando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más, y aprovecho y me cuero, y enredándote así, pero insistiendo en que me vuelvo, y enredándote así, pero insistiendo en que me vuelvo, y enredándote así, pero insistiendo en que me vuelvo, Y enredándote así, pero no hay más amantes. Y enredándote así, pero insistiendo en que me vuelvo, y enredándote así, pero insistiendo en que me vuelvo, ¡Gracias!